Y porque es algo importante, la fe es algo importante, dije que la fe es algo importante Pero sucede que hace tanto tiempo que hablamos aquí acerca de fe Y no hemos enseñado otra vez acerca de fe Y hay toda una generación nueva que no sabe mucho de fe Y hay que enseñarles lo que es fe, y hay que instruirlos en la fe de la palabra de Dios Y no solamente eso, hay una generación nueva, sino que la generación vieja Necesita que se les refresque su enseñanza sobre fe Porque esto es algo que hay que repetirlo una y otra vez más, una y otra vez más, una y otra vez más Y vamos a empezar a hacer esto en esta mañana Vamos a tomar los domingos por la mañana y los miércoles por la noche Para traer una enseñanza sobre la fe que vence La fe que vence, ese es el título de esta serie, la fe que vence Diga conmigo, la fe que vence Diga conmigo, esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Muchas personas dicen, la fe Es algo No es algo importante O sea, no es tan importante Es algo que No hay que darle tanta importancia Porque es algo Como dicen en inglés, es un side issue Es algo que Podemos vivir O no vivir con ello Ahora Después que Yo termine esta enseñanza en este día Usted no va a decir eso Porque usted se va a dar cuenta por la palabra del Señor Que El tema más importante De la Biblia es fe El tema más importante de la Biblia es fe Porque es que todos los otros temas Van en relación con la fe Es tanto así Usted no va a entender ninguna otra cosa A menos que no sea por fe Porque por fe andamos no por vista Y es tan importante este tema de fe Que No es una opción O sea, hay creyentes Hay personas que Creen Que tienen la opción De conocer lo que es fe De estudiar lo que es fe O sea, que es una opción Que pueden hacerlo o no hacerlo Yo tengo noticias para usted Usted no tiene la opción De estudiar o no estudiar fe Usted tiene una obligación De estudiar lo que es fe De recibir la fe de Dios De caminar en la fe de Dios De actuar en la fe de Dios Y yo creo que estas enseñanzas de fe Van a ser bastante Instructivas Porque yo creo que Después que yo enseñé Esa serie de fe Han pasado seis años Yo creo que yo he aprendido Algo de fe Aleluya Y yo creo que yo tengo En mi espíritu Todo un caudal De cosas De experiencias De cosas que he aprendido De Dios Porque yo soy un hombre Que vivo en la palabra Gloria a Dios Mi vida es la palabra Esta es mi pan favorito Esta es mi diversión favorita Esta palabra es mi piscina favorita Esta Biblia es mi parque favorito Esta Biblia es mi programa De televisión favorito Esta Biblia es mi novela favorita Gloria a Dios Aleluya Esta Biblia es mi restaurante favorito Las mejores comidas Yo me las he comido aquí Gloria a Dios Aleluya Los mejores torneos de golf Los he tenido aquí En esta palabra Gloria a Dios Aleluya Las mejores diversiones Yo las paso en este libro Noche y día Y es tremendo Lo que esta palabra hace Por usted Gloria a Dios Aleluya La fe que vence ¿Es importante la fe? Vamos a ver Si es importante la fe Porque si usted Se llega a dar cuenta En esta mañana Que es importante Usted tiene una responsabilidad Y es la responsabilidad De tomar esto más en serio No como un asunto Superficial Algunos dicen Que los que predicamos fe Somos gente superficial Ahora yo quiero decir Una cosa Y ser bien Claro y explícito Como yo soy franco En esta mañana ¿Para qué le sirve a usted Tanta revelación De la palabra del Señor Si usted no sabe Si usted no ha aprendido fe Para vivir en victoria ¿Para qué le sirve a usted Saber el nombre De cada estaca Del tabernáculo? Usted puede ser un experto En las estacas Del tabernáculo Y en cada hilo En cada color Lo que significa Pero si usted no tiene No tiene fe Para comer Si usted no tiene fe Ni para que el Señor Le provee una comida De McDonald's ¿Para qué le sirven Las estacas? Usted no puede comerse Las estacas del tabernáculo ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces hay gente Que están buscando Revelación bien profunda Cuando alguien viene Y te deslumbra Con una revelación De cosas que tú Nunca has oído Y dices Oh Ay, va a ser grande ¿Para qué te sirvió? Para nada Como dicen los puertorriqueños Para nada ¿Ah? Una pregunta Si tú no tienes El ABC El ABC Y esto que yo voy a enseñar Podríamos también decir El ABC de la fe Porque la fe es simple ¿Sabes qué? La fe es simple La han complicado la gente Especialmente los que le enseñan Porque si Dios lo tiene Para nosotros Todo lo que Dios tiene Para nosotros Es fácil Es fácil Nosotros lo hemos complicado Ok, ahora Vamos a ver Si esto es importante O no es importante Algunos dicen Bueno Después que yo tenga amor Lo más importante es el amor ¿Sabe que usted con amor No puede pagar sus cuentas? Pero con fe sí Ahora la fe trabaja Por el amor Y yo sé que alguna gente Son un poquito difíciles Para amar Y hay que amarlos ¿Por qué? Dice que aún el amor Trabaja por fe Hay gente que son difíciles Para amar Y de la única forma Que usted puede amarlos Es amándolos por fe Ahí usted empieza Y no digan Pastor, sí, mi suegra Yo no dije la suegra Aleluya Amén Hay iglesias que Señor No, nosotros aquí Predicamos amor solamente Nosotros no predicamos Dones del Espíritu Nosotros no predicamos Prosperidad Nosotros no No predicamos Pues yo creo que no predican La palabra Porque si tú predicas La palabra Tienes que predicar Todo lo que la palabra dice Amén Y la palabra Habla de prosperidad De sanidad Habla de amor Habla de fe Habla de los dones del Espíritu Hay que predicar Todo el consejo de Dios Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver que Todas las otras cosas Están En armonía Con la fe Porque a esta ¿Sabe cómo se le llama A esta palabra? Busquen Romano 10 Para que usted vea Cómo se le llama A esta palabra Romano 10 Romano 10 Aleluya Aleluya Alguien dice Alguien dice Yo no predico fe Pues entonces tú no predicas La palabra Si tú no predicas fe Tú no predicas la palabra Porque esa es la palabra ¿Qué? De fe Que Predicamos Es más Al evangelio se le llama ¿Cómo? La fe Por eso dice Que contendáis Por la fe Que fue dada una vez A los santos Está hablando del evangelio Y a este camino Se le llamaba En las epístolas Y en el libro De los hechos La fe La fe La fe Los de la fe O sea Se supone que los creyentes Sean gente de fe Se supone que los creyentes Sean gente de fe Porque la misma palabra Creyente Significa uno que tiene fe Y que pone esa fe En acción Creyendo Amén Diga conmigo Yo soy un creyente No soy incrédulo Yo he nacido De la palabra de Dios Y esa palabra Es la palabra De fe Si que la fe es importante Es tan importante Que ahora nosotros No estamos por ninguna ley La única ley Que nos rige a nosotros Es la ley de la fe Y la ley del amor Son las únicas dos leyes Que nos rigen a nosotros La ley De la fe Y la ley Del amor Y después que usted vive En esas dos leyes Usted lo tiene hecho Gloria a Dios Porque todo lo otro Se sujeta a esas dos leyes Ahora Vamos a ver Efesios 2.8 Efesios 2.8 A ver Si un tema como este Es importante ¿Por qué estudiar? ¿Por qué estudiar? Fe Efesios 2.8 Porque por gracia Soy salvos Por medio ¿De qué? De la fe Y esto O sea La fe No de vosotros Pues es don de Dios Por gracia Soy salvos Claro Sabemos que la salvación Es un don de Dios Sabemos que la salvación Es un regalo de Dios Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Pero aquí está diciendo Por gracia Somos salvos Por medio de la fe Por medio de la fe ¿Ok? Si usted quiere entrar Supongamos que este edificio Es la salvación Y está aquí disponible Pero de la única forma Que usted puede entrar A este edificio Es por medio de qué? De la puerta La puerta es la fe O sea Usted no puede entrar A este edificio Sin entrar por la puerta Y especialmente Que no tiene ventanas Amén Y así es la salvación Es la provisión de Dios Es un don de Dios Pero Para usted poder ser salvo Tiene que hacerlo Por medio de la fe No es por medio de sentimientos Se ha tomado una Una encuesta De las personas Que pasan al frente Los que cuando pasan al frente Zapaletean Y gritan Y saltan Y los que pasan al frente Simplemente hacen La oración de fe Y creen a Dios Y se van ¿Sabe que el porcentaje Más alto De los que perseveran Son los que no hicieron Ninguna de esas cosas? De gritar Y saltar Y llorar Y hacer tantas cosas Ah, usted dice Ese sí que se convirtió De veras Y yo lo he visto En esta iglesia Los más gritones Son los que no perseveran Y he visto gente Que yo dije Ese está más seco Que no sé qué Y repitió la oración Del pecador Pero ¿qué pasa? Ese creyó La palabra de Dios Y actuó De acuerdo a la palabra de Dios No actuó Porque ¿qué sucede? Cuando a este Se le fueron los llantos Y se le fue el brinco Y se le fue el salto Dijo Pues yo no soy salvo ya ¿Entiendes? Ahora, aquel otro Que yo le dije Si tú crees en tu corazón Que Dios levantó a Cristo De los muertos Y lo confiesas con tu boca Eres salvo Y eso es todo Lo que la palabra dice Pues mire No tiene ningún problema Porque no tenía aquí Ningún sentimiento Cuando se fue a la casa No tenía ninguno Al otro día No tenía ninguno Y siguió creyendo en fe Creyendo en fe Hasta que después Que está bien maduro Un día empezó a sentir Cosas grandes Pero ya es muy tarde Para que el diablo Lo controle por sentimiento Porque ya aprendió Vivir por fe Aleluya Amén Así que Si algo es importante Para ser salvo ¿No crees tú Que es importante Para que continúes Siendo salvo? ¿No crees que es Un tema digno de estudio? ¿No crees que es un tema Que hay que estudiarlo Que hay que buscarlo Que hay que entenderlo Que hay que escudriñarlo Si es un tema Que si es lo que te salva a ti Si es el medio Que Dios usa Para que te salve a ti No me digas Que no es importante No me digas que Podemos deshacernos de eso Y pasar a cosas Más maduras Más profundas Que tú nunca entiendes Gente tratando De figurar Quien es el anticristo Allá en Puerto Rico Uno dijo que era Ronald Reagan ¿Por qué es joven? Porque se llama ¿Cómo son los nombres de él? Ronald Wilson Reagan Y aquí él sacó Las letras Y tiene 6, 6, 6 letras Y ya dijo que Reagan Era el anticristo Señor Desde que yo soy pequeño Han nombrado No sé, miles de anticristos Han dicho que era Hitler Han dicho que era Que era Mussolini Han dicho que era Kissinger Yo una vez fui A una conferencia profética Donde me dieron la prueba De que era Kissinger El anticristo Pero mi espíritu Yo no sé Yo siempre he sido un poco raro Mi espíritu No acepta todo lo que Todo el mundo dice Me tiene que dar El capítulo y verso Por eso me meto en problemas Porque soy de la palabra Y ahora alguien dice Que Ay señor padre ¿Entiendes? ¿Sabes por qué? Y sabes lo más triste Estas gente están llenos de cáncer Llenos de artritis Llenos de cuantas cosas hay Y quieren Cosas profundas Conferencias proféticas A ver quién Quién es la bestia Y con la bestia detrás de ellos Es el diablo ¿Entiendes? Quieren descubrir Quién es la bestia Lean la Biblia Para que vean Que el diablo es la bestia Venga como venga vestido Es la peor bestia Gloria a Dios Amén Así que si algo es importante Para ser salvo Es importante estudiarlo Mire lo que dice Romanos 10, 16, 17 Para que usted vea Cómo es que usted fue salvo Romanos 10, 16, 17 Mas no todos obedecieron Al evangelio Pues Isaías dice Señor ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír Y el oír Por la palabra de Dios Cómo es que usted fue salvo Cuando se predicó La palabra Ya hemos dicho En el verso 8 De Romanos 10 Que es la palabra De fe que predicamos Como esto es la palabra De fe Entonces esta palabra ¿Qué produce? Fe ¿Qué produce la palabra? Fe ¿Qué produce la palabra? Fe La palabra siempre produce Fe A mí no me importa Lo que el diablo diga A mí no me importa Cómo yo sienta La atmósfera Después que yo predique Un mensaje Yo confieso Que la palabra Que yo predica Produce Fe Y a mí no me da La gana De irme a casa Quejándome Diciéndome La palabra mía No y sonando mentira Esa palabra Nunca vuelve atrás Vacía Porque es la palabra De fe Y algo va a pasar De aquí a tu casa O de aquí a un mes O de aquí a una semana O de aquí a un año Tú vas a despertar Lo que yo prediqué Glory to God Hallelujah My Lord La importancia de la fe La fe es por el oír Y el oír por la palabra ¿Qué ustedes están haciendo Aquí en esta mañana? Oyendo Y claro Ahora al oír de fe Que ustedes van a aprender Fe Y actuar en fe Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra De Dios Ahora hemos dicho Que esta fe es un don de Dios Es un don de Dios Porque viene en la palabra Tú no puedes producir fe Tú no puedes producir fe La fe es producida Por la palabra de Dios Cuando tú recibes Esa palabra De salvación Tú vas a ser salvo Cuando tú recibes La palabra de sanidad Vas a ser sano Cuando recibes La palabra de prosperidad Vas a ser próspero La gente que no son próspero Es que no diga Su actitud religiosa Les impide Ser próspero No, a mí me enseñaron Que para ser cristiano Hay que andar Con los pantalones rotos Hay que ser humilde Y hay que hacer así Hay que Uno no puede vestir bien Bueno Ese es tu privilegio Seguir bajo la maldición del diablo ¿Alguien quiere ese privilegio? ¿Alguien lo quiere? Mire, grite que no Antes que sea tarde El diablo está por ahí Escuchándolo usted Y viéndolo ¡Aleluya! Así que Algo que lo salva usted Algo que es el medio Que Dios usa Para salvarle a usted Es algo digno De estudiarse Y algo digno De cuidarlo Es muy importante Así que Eso es lo Lo primero Somos salvos Por fe Por medio De la fe Romanos 1.17 Porque en el evangelio La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá Bueno hermano Entonces tenemos que descubrir Que Que es esta fe Porque aquí dice que El justo Vivirá por fe ¿Cuántos aquí son justos? Levanten las manos Los que son justos aquí Ok ¿Por qué usted es justo? Por lo que ya acabamos de decir Porque usted fue salvo Justificado pues Por la Fe ¿Qué fue lo que lo hizo justo usted? La fe Así algo que lo hizo usted justo Es importante Justificado pues por la fe Tenemos Paz Para con Dios Romanos 5.1 Por medio de nuestro Señor Jesucristo Ahora Nos dice que el justo Por la fe Vivirá Habacu 2 dice Que el justo Por su fe Vivirá El justo Por su Fe Vivirá Ahora Esto no solamente Es una declaración En la palabra de Dios Esto no solamente Es un principio O un concepto Esto es una Palabra profética ¿Sabe por qué? Es una palabra Profética Porque va a llegar El momento Que usted se va a dar cuenta Que quiera o no quiera Va a tener que vivir Por fe El diablo Va a ponerle presión A usted No importa lo que usted haga O no haga Y si usted cree Que va a seguir viviendo Sin buscar la palabra De Dios Sin disciplinarse Hasta en la palabra De Dios Y orar en el Espíritu Santo Si usted cree Que usted va a seguir Viviendo así Que todo Y que el diablo Como usted no le hace Nada a él Lo va a dejar quieto Está equivocado Porque el diablo Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Y no dice Que solamente va a devorar A los que estamos En la palabra A nosotros Él sabe que no puede Si él es listo Que algunas veces lo es Él va a devorar Al que más fácil sea Así que no te escudes Tú bueno Yo estoy a la segura Porque como yo No lo molesto a él Él no me molesta a mí El justo por su fe Vivirá Proféticamente Va a llegar un momento Cuando tú vas a tener Que aprender Que saber Que tienes que vivir Por fe Ninguna otra cosa Va a ayudarte Sentimientos no cuentan Hermano Diga conmigo Sentimientos no cuentan Olvídese Mire yo Yo aburrezco Esa gente sentimental Y esa Esa actitud sentimentalista Y que meramente Cuando yo lo sientan Cuando yo Cristiano gelatina O yo ese hermano Cristiano gelatina Cuando sienten Vienen al culto Y cuando no lo sienten No vienen Señor si yo fuera A confiar en ellos Para esta visión Yo me muero Gloria a Dios Yo confío en gente de fe Y saben ¿Cuál es el primero Que confío en Dios? Porque eres un hombre de fe Y él y yo Somos una mayoría Díjame Aleluya El justo vive por fe Ahora si es algo Por lo cual tú vives Ahora Indica entonces Que si tú no caminas en fe Si tú no buscas fe Espiritualmente ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar hermano? Te vas a morir O sea que la fe te da vida La fe te mantiene vivo espiritualmente Por lo tanto Si tú Si tú descuidas La fe en la palabra de Dios Si tú descuidas La palabra de Dios Si tú descuidas a Jesús El autor y consumador De tu fe ¿Qué sucede? Espiritualmente Vas a andar por ahí Que todo muerto ¿Ha conocido usted últimamente Cristianos así? Que usted los ve En derrota O si tú le preguntas ¿Cómo está? En victoria Dicen que es por fe Pero no es por fe Es presunción Porque por fe Es cuando tú te has llenado De esta palabra Sin esta palabra No hay fe Entonces hay gente Que ni oran Ni buscan la palabra Ni saben ninguna promesa De sanidad Y cuando están enfermos Con cuantos síntomas hay ¿Cómo está? Estoy sano por fe Por fe Y pasan 5 días Están siempre sanos por fe Y yo nunca los veo sanos Porque es un cliché Agarraron algo Que yo enseñé O que Kenneth Copeland Enseñó O que Kenneth Egan Enseñó Sobre fe Un cliché Agarraron una frasecita Y la confiesan Confieso que estoy sano O que no tengo catarro No tengo catarro Y eso no funciona El justo por su fe Vivirá Indicando que tú tienes Que alimentarte Con la fe De la palabra de Dios Para que tú tengas Una vida espiritual Saludable Si tú no te alimentas Constantemente Si tú te alimentas De De Dallas Tendrás Dallas En tu corazón El show ese Verdad Bastante feo Nunca lo he visto Por cierto Amén ¿De qué tú te alimentas? ¿De novela? ¿Novela? ¿Novelas? ¿O de la palabra? Oh mamá Pero usted no quiere Que uno se divierta Yo ando siempre divertido ¿Cuántos me ven en el púlpito Como yo me divierto Adorando al Señor? ¿Qué hay en ningún Ballroom en Chicago? No hay nada Comparable a lo que pasa Aquí en Marata Por las noches Y todos los días Es más por la mañana A las 5 ¡Gloria a Dios! ¡Jaleluya! El justo por la fe Vivirá O sea que si algo Es importante En la fe Porque es por lo que tú vives Es por lo que tú vives Es una vida totalmente distinta Antes Tú vivías ¿Por qué? ¿Por emociones? ¿Por vista? Porque ese es el sistema del mundo El sistema del mundo es Vivir por los 5 sentidos Por lo que tú oyes Por lo que tú palpas Por lo que tú saboreas Por lo que tú hueles Por lo que tú ves ¿Entiendes? Ahora vivimos por fe En la palabra de Dios Totalmente distinto Distinto Un ejemplo Trate de comer con sus ojos A ver qué pasa ¿Es posible comer con los ojos? No ¿Por qué? ¿Por qué razón? Ok Trate de oler con los oídos ¿Usted se está riendo? ¿Usted se está riendo? ¿Pero sabe que usted ha hecho eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabe cómo? Tratando De entender Y de creer a Dios Con la vista Y con los oídos Y con los sentimientos El tacto Así que si es un disparate Tratar de comer con los ojos Porque los ojos Porque los ojos no son para comer Son para ver Si es un disparate Tratar de comer con los ojos Pues es un disparate Tratar de discernir a Dios Con los sentidos Porque ninguno de estos sentidos Se hizo para entender a Dios A Dios se entiende Por fe Y por medio Del Espíritu Santo ¿Y sabe lo que es un cristiano carnal En la Biblia? No es lo que ustedes le han enseñado Eso es parte A nosotros nos han enseñado Que un cristiano carnal Es el que Se emborracha El que hace esto El que hace que hay otro No, eso no es Eso es parte Y eso es lo más fácil de quitar ¿Sabe lo que es un cristiano carnal? Es un cristiano Que es dominado por la carne ¿Y qué es ser dominado por la carne? Es un cristiano Que es dominado por los sentidos Que solamente responde A lo que oye A lo que ve A lo que puede saborear A lo que huele O a lo que toca ¿Sabe que es un cristiano carnal? Es un cristiano Que cuando oran por él Y tiene un dolor aquí Y uno le pregunta ¿Estás sano? No Aún me duele ¿Qué es lo que tú tienes que hacer En vez de hacer esto? En vez de hacer esto Va la palabra Isaías 63.5 Mas él herido fue Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Yo fui Curado Fui sanado ¿Tú estás buscando En el sitio incorrecto? ¿Sabe lo que tú estás tratando? Tú estás tratando De comer con los ojos Cuando tú Cuando tú examinas tu mano A ver si te duele O no te duele ¿Quién dice la verdad? ¿Más tu cuerpo o la Biblia? Claro yo te garantizo Que si tú sigues diciendo De lo que la Biblia dice Este cuerpo no tiene más remedio Que ponerse en armonía Con La palabra De Dios Porque este cuerpo Fue hecho para responder A nuestro espíritu No nuestro espíritu Para responder A este cuerpo Este cuerpo se supone Que sea un siervo De mi espíritu Y mi espíritu Tiene en armonía Con la palabra Y mi espíritu Vive por fe El justo Que es mi espíritu Vive por qué Por fe ¿Cuántos creen Que es importante Esto entonces? ¿Y cómo es que nosotros Manifestamos Que vivimos por fe? Segunda Corintios 5 Dice porque por fe Andamos No por qué Por vista ¿Cómo se manifiesta Que tú estás Viviendo por fe? Se manifiesta En dos formas Se manifiesta Andando por fe Segunda Corintios 5 Porque por fe Andamos No por vista Podemos decir Por fe Andamos No por los cinco sentidos Por fe Andamos No por los cinco sentidos Andar por fe Es andar Por la palabra De Dios Andar por la integridad De lo que Dios Ha dicho Sea Dios Veraz Y todo hombre Mentiroso Esto es Andar por fe No es andar Por ningún Sentimiento humano Yo quiero decirle algo Si alguien Si alguien tiene que saber esto Es alguien que ministra Tiene que saberlo Muchos ministerios Han fracasado Porque en un momento Donde no sintieron La salvación O donde no sintieron La unción Renunciaron al ministerio Ya Dios me abandonó Ese hombre no sabe La palabra de Dios Que yo nunca te dejaré Ni te desampararé Aleluya Así que el justo Vive por fe ¿Cómo se manifiesta Eso de que vive por fe? Se manifiesta Andando por fe Y se manifiesta Hablando por fe Segunda Corintios 4.13 Segunda Corintios 4.13 Mire lo que dice Pero teniendo El mismo espíritu De fe Conforme a lo que Está escrito Creí Por lo cual Hablé Nosotros también Creemos Por lo cual También hablamos Nosotros También creemos Por lo cual También hablamos ¿Cómo se manifiesta Que usted vive Por fe? Primero anda por fe Y segundo Habla por fe Gente que están Hablando negativo No están viviendo Por fe Gente que están Hablando de acuerdo A lo que el diablo dice No están Viviendo por fe Pero cuando usted Empieza a hablar Por fe ¿Y cómo que usted Habla por fe? De la abundancia Del corazón Habla que? La boca Estas palabras ¿Por las dónde? En tu corazón Llena tu corazón Con la palabra de Dios De todas cosas guardadas Guarda tu corazón Porque de él Mane la vida Y una de las fuerzas De esa vida Es la fe Ya que recuerda Cuando tú fuiste salvo Recibiste la fe De Dios Dice que a cada hombre Se le dio La medida de fe La cual tú recibiste Cuando fuiste ¿Qué? Salvo Porque por gracia Soy salvo Por medio de la fe Y esa fe Que tú recibiste El día que tú Fuiste salvo No se fue de ti Está dentro de ti Es parte tuya Gloria a Dios Aleluya Por lo tanto Tú tienes fe Dile que está al lado Tú tienes fe Ahora dile Tú eres un justo Y tú vives por fe Aleluya Praise God Primera Timoteo 6.12 ¿Creen que es importante Algo por lo cual Hay que vivir? ¿Cuántos creen Que es importante? Aleluya Primera Timoteo 6.12 Pelea La buena batalla De la fe Echa mano De la vida eterna A la cual Asimismo fuiste llamado Habiendo hecho La buena profesión Delante de Muchos testigos Y miren lo que dice Temando Delante de Dios Fíjense que no es una opción Pablo le está escribiendo Al pastor Timoteo Y le dice Huye de estas cosas Huye de Todas las cosas negativas Y sigue la justicia La piedad La fe El amor La paciencia La mansedumbre Y como dice Pelea La buena batalla De la fe ¿Cuántos saben Que tienen una batalla? Pero esa batalla Es la buena batalla ¿De qué? De la fe ¿Qué es una buena batalla? ¿Qué es lo que usted Podría llamarle Una buena batalla? Una buena batalla Es la que usted sabe Que usted va a ganar No importa Quien le metan Usted en el ring Usted sabe Que usted va a ganar ¿Entiende? Yo no tendría Ningún problema En meterme a un ring Con Cassius Clay Con 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 ¿Alguien conoce Los boxeadores ahora? Yo no conozco ninguno ¿Ah? ¿Por aquí alguien no sabe? ¿Ah? Ajá Ya sé los que ven Ajá Ok Eso yo quería saber Gloria a Dios Gracias Gracias Un aplauso a Cristo hermano Gloria a Dios Aleluya Ok Yo me podría meter ¿Verdad? Yo no tendría Ningún problema En meterme a un ring Con todos esos boxeadores Que el hermano mencionó Yo no tendría Ningún problema En meterme A ese ring A pelear Con todos esos hombres Si yo supiera Que voy a ganar ¿Entiende? Si yo supiera Que voy a ganar Yo no tenía Ningún problema En meterme Al ring Con seis De los mejores Boxeadores De todo el mundo entero Si yo supiera Si yo tendría Una seguridad De que yo sé Que yo voy a Noquearlos A los seis A la vez Gloria a Dios ¿Verdad? Que sería excitante ¿No? Pero yo no voy a Meterme con esos seis Hombres Porque yo sé Que en vez de ser La buena Batalla Sería La mala batalla Para mí Sería mala Pero Oh gloria a Dios Si los cristianos Supieran esto En el espíritu Que esta batalla Con el diablo Es buena Es buena Porque ya Ellos le han vencido Gloria a Dios Ellos le han vencido No le van a vencer Le han vencido Cuando usted va A pelear Con el diablo La buena batalla De la fe Usted va desde Una posición De autoridad Gloria a Dios Usted no es El perdedor A ver si gana Usted es el ganador Estableciendo Su victoria Usted es un ganador La Biblia Dice que somos Más que conquistadores Más que vencedores Y esto es por fe No es por sentimiento Oh lloré Y no pasó nada Ese es el problema No sentiste nada Yo prediqué Y no vi nada En cuantos de ustedes Yo hay veces Que no he visto nada Y yo sigo creyendo Que hay algo Porque lo que yo predico No es algo visible Es algo espiritual Y es invisible A la vista humana A los sentimientos Yo no tengo Que dejarme ver Que dejarme ir Por lo que yo veo Yo sé que dentro De ustedes Está pasando algo En esta mañana Y quizás alguien Aquí está un poco Seriote Pero yo sé que adentro Esta palabra Está barrenando Gloria Gloria Aleluya Aleluya Y quizás tú estás Diciendo Ese flaco Me cae mal Pero me gusta Lo que dice Entiende Entiende hermano No me gusta Su personalidad Pero oye Como que tiene chispa Como que algo tiene Que me ministra Yo quizás vuelvo otro día O quizás tú dices Yo no vuelvo más Pero te compras el cassette Y te lo llevas Y lo enganchas Por allí En algún lugar Y un día Que estás bien deprimido Y que ya no puedes Con la vida Y que te sientes así Como alguien dice Como un perro Me siento ya como un perro Que no puedo Vas y dices Yo voy a ver Lo que dijo aquel flaco Porque cuando Él estaba hablando De mí Pasaba algo Quizás si yo escucho Eso otra vez Aquello me vuelve Y usted va Y busca el cassette Y lo pone Oh sí 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 Yo voy a regresar A esta iglesia A un culto Voy a sentarme atrás Y me voy a salir Media hora antes Para que no me llamen Al altar Pero Y ahí Poco a poco Te pescamos Aleluya Aleluya ¿Verdad que sí? Gloria a Dios Pelea La buena Batalla de la fe ¿Qué dice La Biblia? Resistid Al diablo Y de vosotros Huirá Dice Al cual Resistid firmes En la fe Dice que el diablo Anda como león rugiente Buscando por el mundo A quien devorar Entonces No se queda ahí El diablo anda Como león rugiente ¿Qué yo voy a hacer? Bueno La Biblia dice ¿Qué tú vas a hacer? El próximo verso dice Al cual Resistid como Firme Es la fe Es la fe No es los sentimientos Es la fe ¿Y qué es resistir En la fe? Aplicarle al diablo La fuerza La energía El poder De la palabra De Dios Escrito está Dios lo dijo Yo lo creo Y está establecido No hay más nada Después de eso ¿Sabe qué? No hay más nada Después de eso ¿Para qué más? Fécase la hierba Marchíase la flor Mas la palabra Del Dios nuestro Permanece para Siempre Oh gloria Dios por su palabra Su palabra es íntegra Es infalible Es inmutable Es incambiable Aleluya Oh gracias Dios por su palabra Pelea La buena batalla De la fe Echa mano De la vida eterna Que está donde? Dentro de ti No es que está afuera Está dentro de ti ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Sabe qué es echar mano De la vida eterna? Agarrar los recursos Que tú has recibido adentro Y ponerlos En práctica Como el hermano Que estaba buscando Que Dios le Dios le hablara Y cuando abrió La galletita china Encontré el papelito Le dijo el chino La respuesta está Dentro de ti Tuvo que ir Donde un chino Para que le hablara Pero el Señor Usó eso Gloria a Dios ¿Dónde está El reino De Dios ¿Dónde está? Dentro de ti ¿Dónde está la vida eterna? Dentro de ti ¿Dónde está tu victoria? Dentro de ti Aleluya Así que si Si algo es importante Para pelear Es la fe Si Si tu lucha espiritual Si la victoria tuya Depende de la fe Entonces es importante Dice Pelear la buena batalla De la fe Es con lo único Es con lo único Que tu vas a poder pelear Yo quiero decirte una cosa El diablo en si No te persigue a ti En si Tu no eres tan importante Para el diablo ¿Sabe lo que el diablo Está Detrás de Que es lo que el persigue? Tu fe Tu Cristo Tu victoria Tu unción Amén Por eso dice Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas ¿Qué? Pruebas Sabiendo que la prueba Demuestra ¿Qué? Fe ¿Qué es lo que el diablo Está probando? ¿Qué? ¿Tu qué? Tu fe Tampoco es Dios Se han inventado Que Dios no prueba Dios no prueba a nadie Que Dios Se está probando Con cáncer Con pobreza Y con miseria Eso no está En la palabra de Dios Para que sometida Prueba Vuestra fe Dice Pedro Vuestra fe Que es mucho Más preciosa Que el oro Fe hallada En alabanza En la presencia De Dios ¿Qué es lo que el diablo Viene a ¿Qué es lo que el diablo Quiere tumbarte a ti? La palabra La persecución Viene por causa ¿De qué? De la palabra Cuando tú empiezas A confesar Y a creer algo Va a venir La persecución Del diablo Para tumbar Lo que tú crees Para echarlo al suelo ¿Y sabe qué es lo que el diablo Detrás de todo Lo que el diablo Quiere es acusar a Dios? Atacar tu fe Porque como él no puede Atacar a Dios Directamente Se usa a ti Y me usa a mí ¿Cómo? Pone presión A la fe que yo tengo Pone presión A la palabra Que yo he recibido Pone presión A lo que yo he aprendido Que es el plan de Dios Para mi vida Y cuando yo veo Que él me pone Tanta presión Y yo cedo Entonces él viene Y me dice Con que Dios Os ha dicho ¿Verdad que no funciona? ¿Y qué yo hago? Yo vengo ante Dios En unas fiestecitas De esas De pena Y de comiseración Señor Yo creí tu palabra Pero no funciona Es mejor que tú le digas A Dios Eres un mentiroso Dije Es mejor que tú le digas A Dios sinceramente Eres un mentiroso Porque tú le estás diciendo Que Dios Es mentiroso Cuando tú Le dices a Dios Eso Señor tú no me ves Dice claro Yo te veo Tú eres quien no me ves a mí ¿Se acuerda Pedro Cuando dijo ¿No tienes cuidado De nosotros que perecemos? ¿A quién le estaba echando la culpa? A Cristo Y Cristo dijo ¿A quién le estaba echando la culpa? Me lo escupe Como si fuera un baby ¿Tú crees que así tú vas a llegar a algún sitio? ¿Escupiéndome la comida? Yo no voy a darte ningún veneno Es palabra de Dios Tú lo has probado ya por muchos años Por lo tanto no me escupas la comida No me escupas cuando yo predico fe O cuando predico obediencia O cuando predico diezmo Amén O cuando predico obediencia al pastor No me sacas la lengua Tampoco Esas son los nenes malcriados ¿Entiendes? O a los nenes malcriados Les gusta el candy ¿Entiendes? El candy Y usted va y compra la remolacha Y compra el banano El guineo ¿Verdad? Y usted bueno Y el nene pues no Pues no quiere No quiere No quiere Y usted lo que hace es que le mezcla ¿Qué? El guineo El banano Con la remolacha O con el vegetal Y ese niño nunca va a desarrollar un sabor para la espinaca o para la zanahoria Esa es una mala maña de las madres malcriadas también No a los niños Ay pero es carne No le gusta Pues claro Porque hay que desarrollarle un gusto Pero espiritualmente Mire yo no voy aquí a mezclarle la remolacha con banano Yo le doy el banano solo Y la remolacha sola No me la escupa Santo el Señor Gloria a Dios Denle un aplauso a Cristo por eso Aleluya Aleluya Gloria a Dios Si Hay iglesias que solamente quieren candy Dulce Dulce ¿Entienden? Mientras es la música Todo el mundo tenga el avión Pero usted predica Se van a dormir No aquí Maronata Ustedes aman la palabra Eso me consta a mi He dicho algo positivo de ustedes hoy Gloria a Dios Santo el Señor Primera Juan 5.4 Gloria a Dios Aleluya Y no diga como otro Ya yo oí eso Para mi no me es molesto El repetir las mismas cosas otra vez Decía Pablo Yo digo lo mismo ¿Y sabe por qué yo les predico esto? Porque no quiero que ignoreis hermanos Como le decía Pablo a los corintios No quiero que sean ignorantes Yo quiero que Levante las manos No Escuche bien Levante las manos Los que quieren ser ignorantes Nadie Gloria a Dios por eso Entonces usted va a recibir la palabra de Dios Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo? Si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios ¿Cuántos aquí creyeron que Jesús es el Hijo de Dios? Mira lo que dice ahí Todo lo que es nacido de Dios Diga conmigo Yo soy nacido de Dios Otra vez Otra vez Otra vez ¿Qué dice ahora sobre usted? ¿Qué usted hace con el mundo? ¿Qué usted hace con el mundo? ¿Vence a quién? ¿Usted cree eso? Tiene que creerlo Si usted cree que es nacido de Dios Tiene la obligación de creer la segunda parte Que usted vence al mundo Oh pastor, pero usted no sabe A mí me están venciendo Pues tú no estás por la palabra Una de dos O tú no eres nacido de Dios O eres nacido de Dios Pero el diablo te tiene funcionando en su reino En vez de estar en el reino de Dios Porque aquí dice Todo lo que es nacido de Dios ¿Qué? Vence al mundo O sea que nosotros somos hijos de victoria Aleluya Estamos en victoria Y esta es la victoria Y nos dice cuál es la victoria Esta es la victoria que ha Que ha Diga ha Diga ha vencido Esta es la victoria que ha vencido al mundo No que lo va a vencer Lo venció ya dos mil años atrás Aleluya Cuando Jesucristo se enfrentó a ellos Aleluya En los infiernos Y los declaró vencidos Y puso el sello de aprobación De que están vencidos Gloria a Dios Esta es la victoria que ha vencido al mundo ¿Cuál? Nuestra fe Es importante La fe O no es importante Es importante O no es importante La fe Porque es que hay tantos creyentes Como vagones descarrilados Tratando de conducir Una locomotora Por las piedras Sin la vía Eso es bastante difícil ¿No? Conducir una locomotora Por un camino sin vía ¿Verdad? Que es bastante difícil Y así son los cristianos Tratando de caminar En victoria sin fe Porque dice Esta es la victoria Que ha vencido al mundo ¿Qué? Nuestra fe ¿Y de dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe? De la palabra De Dios Mira hermano El diablo no puede tumbar Un hombre de la palabra No puede Si el diablo pudiera tumbar Un hombre de la palabra Ya me hubiera destruido a mí ¿Ustedes creen que el diablo Los ataca a ustedes? Ustedes no saben Cómo me ataca a mí Y yo soy Humano Tan humano Como ustedes Sujeto a pasiones Como ustedes ¿Ustedes no se han puesto a pensar Por qué El pastor no se queda Enfermo Algunos días En la casa A pasar la gripa? Porque no le da gripa ya Eso no es justo ¿Por qué a mí me da? Porque ya yo no veo 35 anuncios De De contact En 3 horas De televisión De la novela Donde no me dicen Si te da el catarro Dice Cuando te dé el catarro Y tú Metes eso En tu espíritu Y lo escuchas 35 veces En 3 horas De la novela O de la película Y no te dicen Nunca si te da el catarro Dice Cuando te dé el catarro Tenemos eso Claro porque La victoria De Ese programa Depende de que a ti Te dé el catarro Porque quien paga Ese programa Es esa medicina Así que mientras más Personas se enfermen Mucho mejor Para los programadores Porque tienen Asegurado Esas 3 horas Del programa ¿Usted no se da cuenta Que ese es el plan Del mundo? ¿Ese es el plan Del mundo? Es como para Los que tienen Talleres de Ojalá tenéis pintura Ellos oran Para que los carros Choquen ¿Entiendes? Ajá Y los que le Los que le Los que le Le venden a usted El seguro De salud No dice Si te enferme Para cuando te enferme Para cuando te enferme Ya ellos te enfermaron Y tú te pusiste De acuerdo con ellos Y si dos de vosotros Se pusieron de acuerdo Sobre cualquier cosa Que piden Le será hecho Una pregunta ¿Yo me quedo En casa deprimido Algún día? ¿Me he quedado Algún día deprimido? Le he explotado A mi esposo ¿Y qué le pasa A mi esposo? Está ya deprimido Pasando una de las de él ¿Verdad que yo no me quedo? ¿Y por qué usted se queda? Esta es la victoria Que ha vencido al mundo ¿Qué? Nuestra fe Ahora si Si la victoria suya Depende de algo Como la fe Entonces Tenemos que llegar A la conclusión Que la fe Es importante Entonces Gloria a Dios ¿Cuántos van a estudiar fe? Hebreos 11.6 11.6 Gloria a Dios ¿Cuántos han aprendido? Mucho No algo Mucho Hebreos 11.6 Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea Que le hay Y que es galardonador De los que le buscan ¿Sabe lo que dice ahí? Que si usted no actúa No vive en fe No camina en fe No habla en fe Usted no está Agradando a Dios Porque la Biblia Dice que sin fe Es imposible Agradar a Dios Usted no puede Agradar a Dios Sin fe Eso yo lo tengo Yo tengo en mi Biblia Subrayado Porque eso es básico Yo quiero Agradar a Dios Amén ¿Cómo es que yo Agrado a Dios? Dios se agrada Cuando yo agarro Su palabra Y la creo Porque cuando yo Agarro su palabra Y la creo Estoy creyendo En la integridad Y en el carácter De mi Dios Y eso a él le gusta Eso a él le agrada El hecho De que yo creo en él De que yo creo Lo que él dijo Y de que yo lo pongo A la prueba Eso agrada a Dios El no hacer eso Desagrada a Dios Una pregunta ¿Cuántos de ustedes Cuando están pidiendo Algo a Dios Dicen ¿Y cómo vas a hacerlo? ¿Sabe que eso es un insulto A Dios? Señor Estoy creyendo Por un milagro económico Y usted pregunta ¿Y cómo vas a hacerlo? Mire hermano No se preocupe Que él Lo va a hacer Y lo va a hacer Honestamente ¿Y sabe que eso es Una falta de respeto? Si Obed me dice Hermano Nahum Yo voy a regalarle Una corbata Y yo le digo ¿Y de dónde vas a conseguir? Piensa en eso ¿Sabe que a mí No me importa De dónde Hermano Obed va a conseguir La corbata Yo tengo que creer Su palabra Que él dijo Que me iba a regalar Una corbata Y es un acto De mala educación Es mala educación Yo preguntarle ¿De dónde vas a conseguir El dinero Para comprar la corbata? Y eso Y eso hacemos nosotros Estoy creyendo Pero Señor ¿De dónde tú vas a sacarlo? Como yo veo Las cosas imposibles Aquí en Maranata No hay nada Eso le pasa A las muchachas Muchas veces Es un insulto A Dios Tú estás limitando A Dios A dos o tres vagos Que hay aquí en Maranata Que no quieren trabajar No limites a Dios A esos tres o cuatro vagos Que ven el trabajo Por una esquina Y ellos salen Corriendo por la otra No No limites al Señor A esa gente Dios sé Quien lo va a hacer ¿Y cómo es que tú Agradas a Dios? Cuando crees Que Dios existe Pero Eso no es todo Los demonios También creen Y que ahí tiemblan Pero también Cuando crees Que Dios es Galardonador De los que le buscan Él es recompensador De los que le buscan O sea que si tú buscas a Dios Si tú crees a Dios Él te va a recompensar Yo no estoy aquí Para decirte Cómo Él lo va a hacer Yo nunca sé Cómo Él lo va a hacer Y Dios siempre Lo hace como yo No sabía Como menos Yo lo esperaba Hay veces que yo he estado Esperando en Dios Por un milagro económico Y yo creía que venía Por una dirección Mentira Vino por donde Menos yo esperaba Y Dios usó La persona más tacaña Para bendecirme Aleluya Gloria a Dios Porque nuestra fe Tiene que estar puesta Única y exclusivamente En la inseguridad De Dios Y sus palabras No tengas fe fingida Tampoco Creyendo a Dios Y haciendo trampa Creyendo a Dios Y haciendo Oracioncitas De esas De mafia Cuando hay un hermano rico En la iglesia Y tú tienes necesidad Va a irte Que están tristes Porque no tienen Un juguete Para las navidades Señor Toca algún hermano Que esté lleno Del amor de Dios Oh Señor Porque si tú no Como yo voy a ver A mis niños El 25 Por la mañana Toca señora Que está a mi lado Aleluya Eso no es fe Es fe fingida Alguien viene y me dice A ver hermano Yo creo que Dios Dios lo va a tocar Para que me dejes Y yo digo ¿Qué Dios? Tú me estás tocando Pídemelo Pero no uses a Dios No uses la fe Eso no es fe Eso no es fe ¿Entiendes? ¿Ah? Eran 10 dólares Yo vengo aquí Porque el Señor me envió Que tú vas a darme 10 dólares Yo digo El Señor no te envió En primer lugar Tú te enviaste Y no me digas Que Él quiere Que yo te dé Los 10 dólares Pero yo voy a dártelos Porque yo te los quiero dar O porque tú me lo estás pidiendo Pero no metas a Dios en esto Se lo di No me olvido más nunca A decirme esto Yo curo la gente hermano Es como si alguien viene A una muchacha El Señor me dijo Que tú vas a ser mi esposa Un momentito Y hablando en esto De noviazgo Quiero aclarar algo Bien, bien, bien Bien, bien, bien claro Solamente salen las dos personas Y después que las dos Sean salvas Llenas del Espíritu Santo Y con una misma visión Yo no veo ningún problema No hay que ponerse a ayunar Y a buscar Profecías y esto Eso no lo creemos En esta iglesia Eso es Pseudo espiritualidad Ese espíritu de repente Se mete en las iglesias maranatas Y yo lo reprendo Que hay que orar Y que O que alguien de ustedes Venga donde mi pastor Ore tres meses O ayune para ver Si la gente dice No, usted quien se va a casar Con esa mujer Ore usted Amén No soy yo Y si ustedes llegaron A la conclusión Que se quieren Que se aman Y los dos son creyentes Los dos tienen la misma visión Y los dos aman al Señor Dice la Biblia Siempre y cuando Que sea en el Señor No espere profecías Ni espere ninguna de esas Son la minoría ¿Entiende? ¿Entiende? ¿Ok? Para agradar a Dios ¿Cómo heredamos a Dios? ¿Por qué? Por fe Yo sé que usted Se está examinando En esta mañana ¿Verdad que sí? ¿Agradaré yo a Dios? Alguien me dijo Pastor ¿Y por qué usted molesta a Dios Para un dolor de cabeza? Y yo Primeramente Yo no molesto a Dios Para un dolor de cabeza A Dios nada lo molesta Ni lo pone nervioso Yo no me dijo Esa hermana muy santa Dios tiene tantas cosas que hacer Y tantos cánceres que sanar Que yo no voy a A molestar a Dios Con un dolor de cabeza Yo mejor me tomo la pastilla Esa hermana no agrada a Dios Yo que lo molesto Con un dolor de cabeza Yo agrado a Dios Porque Dios se goza En que yo lo moleste a él Para eso Dios se goza En que yo En que yo lo use a él Para que me sane Una uña Metida en mi carne En el pie Para eso Dios se agrada O si Dios se agrada Para que yo le pida Los cinco dólares Para comprar Una Una Corbata Y que yo lo pida por fe Y yo no quiero recibir Nada menos que no sea por fe Yo no quiero recibir Nada menos que no sea por fe Hermano Yo no voy a usar Ni astucia Ni trampa Ni ningún tipo de cohesión Nada Voy a usar fe Pura fe ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pides por fe En la fuente hay más En la fuente hay más En la fuente hay más Gloria a Dios Amen Donde yo conseguía Que el reloj que regalé Los otros días Hay más relojes Donde yo conseguía Que el día del Señor Hay más pulseras Y mejores Praise God Y donde yo conseguí Este traje Hay más también ¿Dónde fue? No fue en la tienda No fue en una persona Fue en Jesucristo Mi suplidor Mi prosperador Ningún hombre me enriquece A mí es Dios Yo sé que están pensando Algunos Yo doy mis diezmos Pero es porque Señor ¿Entienden? Con la palabra El Señor te dice Que tienes que hacerlo ¡Gloria a Dios! Así que usted no puede Agradar a Dios Así que si Si un tema Es tan importante Que con ello Tú agradas a Dios Hay que estudiarlo Hay que vivir por ello Hay que saber Cómo funciona la fe Y cómo opera Porque si tú no sabes Cómo opera la fe No vas a poder Agradar a Dios ¿Sabes lo que dice La Biblia del pueblo De Israel? Que de la mayor parte De ellos Dios no se agradó ¿Por qué no se agradó De ellos? Dios tiene una queja Sobre ellos En uno de los salmos Limitaron al santo De Israel Y de dónde Va a darnos Maná Y de dónde Va a darnos Carne Y cómo va a darnos A la tierra prometida Y cómo va a hacerlo Y cómo y cómo y cómo Ahí que usted mete las patas Nunca pregunte Cómo Dios va a hacerlo Nunca pregunte Él me dijo Que lo bendijera Y yo le he dado Y sabe que Después veo Una astucia ¿Entiendes? Una astucia Y en la próxima Esa persona No espera que Dios Me habla Él me habla ¿Entiendes? Y ya ahí conmigo Se cortó el cuello Porque ya Dios Casi nunca me vuelve A hablar sobre esa persona O yo no dejo Que me hable quizás ¿Entiendes? Y entonces Tira en directo Yo voy a dar Un viaje misionero Por Europa Y yo digo Ok Santiago 1 Gloria a Dios Oh sí Ese problema Que yo vivo por fe Y yo quiero Y yo quiero Que todo el mundo Viva por fe Es que tiene que Vivir por fe Todo cristiano Yo no estoy Exigiendo Lo que no es bíblico Yo estoy exigiendo Lo que la palabra Exige ¿Entiendes? Y yo tengo un problema Que a los que hablan Mucha fe Yo les exijo más fe Y los pongo En situaciones A ver si es verdad A mí me gusta A mí me gusta Probar la gente Amén A ver si es cierto Oh yo tengo fe Tengo fe Tengo fe Bueno muéstrame tu fe Con tus acciones A ver Muéstrame acciones Correspondientes A tu fe A ver Oh yo creo En Dios Y su palabra La palabra Intera de Dios Señor no me envíes A New York Yo tengo fe Siempre que sea En Estados Unidos Pero si me voy A México Allí uno se muere Porque allí Solamente se come Frijoles Y tortillas Bueno eso quizás Lo que usted ha comido En México Pero no yo Yo he comido Mis buenos pedazos De carne en México Y no pagué un centavo Tampoco Lo proveyó El Señor Jesucristo ¿Entiendes? Ah Son cosas que el diablo Se inventa Y de todas formas La prosperidad mía No viene No depende Ni de vivir en México Ni de vivir en Estados Unidos Hay gente en Estados Unidos Que están miserables Hay gente que están En México Que están ricos Y no estoy hablando De los que lo hacen Con trampa ¿Ok? Pero pida con fe No dudando nada Porque el que dude Semejante a la onda del mar Que está arrastrada Por el viento Y echada de una parte a otra No piense pues Quien tal haga Que recibirá Cosas algunas del Señor La fe es necesaria Para recibir De Dios Para recibir Repuesta A nuestras oraciones Si usted no ora con fe Si usted no pide con fe Dice Y pedir con fe No dudando nada Si usted no pide con fe La Biblia dice Que usted es semejante A la onda del mar Que es arrastrada Por el viento ¿Qué es el viento? El viento es la persecución Por causa de la palabra El viento también Es falsa enseñanza Es falsa doctrina Dice que no seamos Niños fluctuantes Llevados por doquiera De todo viento De doctrina Doctrina negativa Que te dice Que ya Dios no prospera Que ya Dios no sana Que ya Dios no contesta Oraciones Que ya Dios no hace milagros ¿Para qué viene ese viento De doctrina? Tú vienes a Manata Recibes la palabra de fe Y cuando vas a esa otra iglesia Incrédula Te matan la La fe que recibiste aquí Ay pero como es la iglesia De mis padres O de mis abuelos Ahí está mi tatarabuelo Pues sigue ahí muerto Ay pero yo voy a ofender A mi familia Oféndelos bien También ellos tienen que Convertirse Yo he ofendido A toda mi familia Permitiendo que las hermanas Se pinten en Maranata Y no creen que soy ni salvo Y están orando Para que el Señor me salve No Aleluya Y yo salvo Hasta los Hasta los huesos Gloria a Dios Aleluya Amén Pida con fe No se deja arrastrar por nada Pida con fe Si usted no pide con fe No va a recibir nada Así que La fe es importante Para recibir cualquier cosa de Dios Entonces No me diga usted Que Una cosa La fe es un commodity Es 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 algo Es La fe En el reino de Dios Es como el dinero En el reino de la tierra Todo lo que usted consigue Aquí en la tierra Con dinero En el reino de Dios ¿Sabe con qué lo consigue? Con fe Usted ¿Con qué usted consigue La sanidad aquí En ¿Con qué? ¿Con qué? ¿De gratis? Dinero ¿Con qué consigue tantas cosas? Dinero ¿Pero sabe Qué es lo que usamos En el reino de Dios Para conseguir cualquier cosa? Cualquier cosa Por eso dice que la fe Es mucho más preciosa Que el oro ¿Cómo se dice en español Commodity? Es Es No No, 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 no Es algo Es 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 como el dinero Es algo que Con lo cual usted puede conseguir cosas Es algo Algo de eso La fe es eso La fe es como si fuera el dinero Pero en el reino de Dios ¿Entiende? Y mientras más fe usted tenga Más cosas puede comprar Amén ¿Verdad que sí? Con cinco dólares Usted puede comprar algo Pero con quinientos Yo creo que puede comprar Un poquito más fe ¿Verdad que sí? Con un poquito de fe Usted puede conseguir Algunas cosas Pero con mucha fe Puede conseguir Todo Es más Hay una fe Que es la fe grande Que es esa fe Vete Y te sea hecho Como tú quieras Eso es lo que yo quiero Para Para mi vida Yes O sea que si tú no tienes Si tú Si tú no tienes Para comprar en el mercado De De Dios No puedes comprar No puedes comprar Yo sé que la palabra Comprar no se debe usar Conseguir No puedes conseguir Cosas en el mercado De Dios En el mercado Del reino de Dios Las cosas se consiguen ¿Por qué? Por fe Por fe Por eso dice que Pida con fe Porque el que No pide con fe Dice No recibirá Ninguna cosa de Dios No recibirá Cosa alguna de Dios Dice ¿Por qué yo no recibo? Simplemente no estás Actuando en fe Hermano Yo creí Y no recibí Yo no puedo ponerme De acuerdo contigo Porque la palabra De Dios es clara Que el que pide Con fe Recibe El que busca Con fe Y el que toca Con fe Se le va a abrir Así que Si tú no recibiste El problema Nunca está en Dios Lo siento por ti La religión Se ha inventado Todo un Un sistema de cosas Para decir Que algunas veces Dios contesta Que sí Algunas veces Contesta que no Y algunas veces Contesta espera Bueno la Biblia dice Que todas las promesas De Dios Son en el sí Y en el amén Por medio De nosotros Para la gloria De Dios Aleluya Aleluya Y la Biblia dice Que el que en el creyere No será que Avergonzado O sea que usted va a recibir O sea No ser avergonzado Implica que tú pides Y tú recibes Y dice que él puede hacer Mucho más abundantemente De lo que Pedimos O entendemos O imaginamos ¿Cuántos creen Que es importante Algo así como la fe Que nos va a conseguir Cosas en el cielo Y que Dios quiere Que tú tengas Todas tus necesidades Suplidas ¿Cuántos creen Que Dios quiere eso Para ti? Mire Olvídate de la religión Mándala al infierno Nunca había dicho esto Pero se me salió ahora ¿Entiendes? Olvídate de ella Dios quiere Que tú tengas Tu buena casa Amén Tu buen trabajo Tu buen carro Tu buen novio Tu buena novia Lo que sea Aleluya Tu buen traje Tu buena corbata Tu buen reloj Tu buen Y Dios quiere Que tú des también Al Señor Tu buen diezmo Y tus buenas ofrendas Aleluya 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 Amén Y no te sientas culpable Cuando Dios te bendice Hay personas Que nunca pueden disfrutar Un bistec en Estados Unidos Pensando en los niños De la India Empiezan a llorar Cada vez que se va A comer un bistec Tú eres un hijo de Dios Tú no estás adorando Las vacas Los de la India No comen bistec Porque tienen las vacas Caminando por las calles Mientras ellos Se mueren de hambre ¿Sabes lo que es Un pedazo de bistec Por la calle Así todo grande Y tú acá muerto De hambre ¿No es estúpida La religión? ¿Tú sabes Las toneladas de carne Que están por las calles De la India Y por una Una regla estúpida De que no pueden Comer carne de vaca Que es Y que es sagrada La vaca ¿Sabes que la vaca Si es sagrada Cuando yo La meto en el horno? ¿Entiendes? Ah Y cuando yo La saco del horno Con mucho adobo Y con mucha pimientita Y barbecue ¿Entiendes? Y yo oro por ella Como la palabra dice Que por la oración Es santificada Entonces Para mí se convirtió En la vaca santificada La vaca sagrada Y yo me la como Porque es sagrada Amén Gloria a Dios Aleluya Hemos dicho Seis cosas hemos dicho Fíjense Que es importante La fe para recibir Salvación Número dos Es importante Para que el justo Viva por ella Tres Es importante Para pelear La buena batalla De la fe Cuatro Es importante Para vivir en victoria Cinco Es importante Para agradar a Dios Seis Es importante Para recibir De Dios Respuesta a las oraciones Y séptimo Hechos 3 Dice Es importante Para recibir Sanidad ¿No cree usted Que algo que lo va usted A mantener sano No es importante? ¿A cuánto le gustaría Estar siempre sano? Bueno pues la palabra dice En el verso 16 De Hechos 3 Y por la fe En su nombre A este Que vosotros Veis y conocéis Le ha confirmado Su nombre Y la fe Que es por él Ha dado a este Esta completa Sanidad En presencia De todos Vosotros ¿Cree usted Que es importante Entonces? ¿Usted es sano ¿Por qué? Por fe ¿Qué fue lo que Cristo Le dijo a cada uno De los que vinieron A él enfermos Cuando él lo sanó? Vete En paz Tu fe Te ha hecho Sano Sanado Un ejemplo Marcos 5 34 La mujer del flujo De sangre ¿Qué le dijo Cristo? Tu fe Te ha hecho Sana No dijo mi poder Hay veces que le estamos echando la culpa al poder de Dios Dios no me bendijo Dios no me sanó No, él te sanó ya dos mil años atrás ¿Cuánto creen que Dios lo sanó dos mil años atrás? Aleluya Así que si algo es importante para ser sano Para tú recibir sanidad Para tú recibir liberación de demonios Para que tus hijos sean sanos Para que tu familia sea sana Para que tu familia sea salva Es todo por fe Si algo es importante Es la fe En la palabra de Dios Y en la integridad de Dios Así que es importante Que estudiemos fe Y esto es lo que vamos a hacer Por la próxima semana Vamos a hablar de fe Vamos a decir ¿Cómo opera la fe? Vamos a ver ¿Qué es esta fe que vence al mundo? Vamos a ver ¿Qué la palabra de Dios enseña? En vez de lo que el hombre enseña ¿Qué dice la Biblia? Sobrevivir por fe Porque el justo vivirá por fe y para fe Estén de pie hermanos Aleluya